Amigos de Zona Franca, de la revista de Laguna, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí ya con un invitado más aquí en la Feria Nacional del Libro, Javier Velasco. Muchas gracias por concedernos estos minutos y esta conversación. Javier, pues vienes a la Feria Nacional del Libro a presentar tu última entrega, pero también en una coyuntura muy especial, porque una de las obras que yo diría, ya venías haciendo un trabajo muy importante, un trabajo en la literatura, pero Diablo Guardián, que me parece a mí fue de las novelas que te dieron un poco más vista a nivel nacional y a nivel internacional con el premio Alfaguara, también está ya comenzando a incursionar en la televisión, lo cual me parece un experimento importantísimo, un proyecto también de mucha calidad. Hemos visto ya algunos fragmentos, pero platícanos en este momento de tu carrera como escritor, qué significa esta coyuntura, ¿no? Mira, nunca quise pensar mucho en la adaptación, la verdad me daba miedo. Cuando firmé, pues al poco rato me instalé en la resignación. Después, cuando entraban varios productores de cine, pues me pasé a la Esperanza. De ahí fui viendo la forma en que lo estaban haciendo, los CES en el Instituto Chirubusco. Subí al entusiasmo y ahora, bueno, ya he visto tres capítulos ya. Estoy muy contento, estoy muy satisfecho con lo que hicieron. Realmente creo que la novela se sacó la lotería y yo de paso. Sí. Es difícil, incluso si te pido que pienses en obras literarias que hayan tenido una afortunada adaptación a la pantalla, pues son pocas. Como dicen, se cuentan con los dedos de una oreja, ¿no? Y me da gusto que en este caso esté sucediendo así. Vamos, yo estoy escribiendo otra novela, no es algo en lo que me haya metido, no quise meterme a hacer iones, yo no sirvo para hacer iones o por lo menos no me interesa hacerlos. Pero pues he tenido la suerte de verlo desde lejos y ver que sigue bien. Para mí, mira, si tengo que decirte cómo veo yo la serie, pues la veo como un excelente infomercial de la novela. A mí me interesa que los que ven la serie, pues vayan a la novela. Y claro, quienes ven la novela, que vean la serie porque realmente respeta mucho el espíritu de la novela. No es una adaptación literal, porque eso nadie lo quiere, es el principio del fracaso. Claro, por supuesto, si vas a pasar de palabras a imágenes, pues vas a jugar de otra manera. Pero yo creo que lo hicieron muy bien, era gente a la que le gustaba mucho la novela y que se comprometió duro con ella. Y pues estoy muy contento, realmente creo que hicieron un muy buen trabajo. Me encanta que estén en una plataforma como Amazon, que de paso es la librería más grande del mundo. Entonces, pues mira, todo lo que pueda impulsar a mis libros, pues yo estoy muy contento, por supuesto. Claro, como te digo, lo que a mí realmente me preocupa es el libro que estoy escribiendo. Pero sí, también como autor y como profesional, pues también me interesa mucho que mis libros sigan teniendo vida. Y si puedo insuflarles vida a base de ceder los derechos a gente que sabe lo que está haciendo, pues con todo gusto. Ahora bien, para mí es ineludible también comentarte que esta obra, a mí en lo personal, me cayó en el año 2005, 2006 más o menos. Estaba yo en la universidad, fue una novela que irrumpió en una generación, la generación que yo observé, una generación que todavía no le caía el 20, de la riqueza literaria. Evidentemente que hay público para todos, no pienso generalizar ni encasillar a ninguna generación. Pero sí es una obra que tuvo esa conexión con los jóvenes, principalmente, ¿no? Porque también conectó la historia, conecta perfectamente con las aspiraciones de una generación, estarás de acuerdo conmigo, algunos nos llaman la generación de la crisis, ¿no? Por ahí de los ochentas, noventas, una generación en México que tenía pocas expectativas, pero muchas aspiraciones. ¿Cómo ves el proceso de cuando escribes esa novela, los siguientes años para acá, cómo ves al público juvenil, que me parece que te sigue siguiendo? Pues sí, en mis presentaciones creo que la mayoría del público tiene menos de 25 años. De acuerdo. Sucede, lo cual, pues a mí, yo se los agradezco mucho porque la gente joven siempre te llena de ideas, ya llega con este entusiasmo que todavía no han aprendido a tener dos caras, eso se aprende a los 30 años, en mi experiencia. Pero, pues mira, desde que soy niño veo que los adultos se quejan de los jóvenes, ¿a dónde vamos a llegar con estos jóvenes? Pues yo creo que es muy fácil que se te olvide que algún día fuiste joven y fuiste igual, ¿no? Entonces, en ese sentido me encanta esa conexión porque, pues a mí me da un montón de energía y porque cada vez que presento un libro como ahora aquí en la FENAL, pues tengo la oportunidad, la oportunidad invaluable de que llegue la gente y mucha gente de esa joven y me diga cómo siente el libro y me permite saber, pues que sí ocurre lo que te acabo de decir, que el libro está vivo, que sigue tocando fibras por ahí y, pues vamos, yo no estoy interesado en vivir del Estado, yo quiero vivir del Estado, yo quiero vivir del mercado, yo quiero que mis lectores me sigan manteniendo. ¿Y es una libertad completa? Sí, claro, por supuesto. Y es parte, finalmente, de una de las aspiraciones juveniles, ¿no? Es de ejercer esa libertad. Sí, sí, supongo que sí. Correcto. En tu última entrega, en este último libro que estás presentando, sigues por ese camino, empiezas a explorar otros escenarios, otras situaciones, ¿qué podemos esperar? Mira, este es un libro, digamos, no es una novela, no es ficción como la mayoría de lo que yo hago, este es un libro de cartas, cartas escritas por un ciudadano cualquiera que de pronto siente el impulso de decir algo y de decírselo a alguien, ¿sí? Yo sé que la mayoría de los destinatarios de estas cartas, pues jamás las van a leer, son cartas abiertas, que están en realidad dedicadas, pues a los fisgones, aquellos que no son ni remitentes ni destinatarios, pero van a entrar ahí. Como te decía, son cartas escritas con un impulso muy fuerte. Yo tenía alrededor de 250 cartas y me quedé con estas 25 después de trabajarlas y corregirlas y rehacerlas. Me quedé con esta colección de cartas, con este pequeño álbum de cartas, y a la gente ya casi no escribe cartas en esta época, y yo creo que es una forma de comunicación que no la puedes reemplazar con ninguna otra. Es una forma de comunicación profunda, totalmente impermeable a las interrupciones, que te da la oportunidad, por un lado, de desnudarte, decir lo que tienes adentro, y por el otro, de comprometerte con tus palabras. Entonces, ese ejercicio de la carta, creo que por pocas cartas que se escriban ahora y por poco trabajo que en ese sentido tengan los carteros, que ahora ya entregan más paquetes que cartas, sigue siendo un método muy válido y muy necesario de comunicación. Y para quien lo dude, pues le voy a hablar de uno de los subgéneros clásicos, la carta de amor. ¿Cuántos no tenemos una carta de amor guardada aquí? ¿Cuántos no la mandamos y ya hasta nos arrepentimos, porque no sé cuántas cosas dijimos, cuántos no vinieron a tallarnos en la carota las cosas que dijimos de nuestro puño y letra? Sí, me gusta eso de las cartas. Aparte, no tiene la inmediatez que puede tener un mensaje escrito o un coro electrónico. No, esto implica reflexión, implica, ¿sabes qué? La otra noche estuve pensando en ti y adivina qué. ¿Entrega inmediata? ¿Insensata? ¿Insensata? Bueno, es parte finalmente de tu lectura literaria, la última que has entregado. Yo creo que lo importante es que el escritor nunca deje de experimentar, nunca deje de buscar nuevos formatos. A mí lo mencionas, no es una novela, lo cual a mí me da una tremenda curiosidad también de conocerla. Entrega insensata, jugando con las palabras. Javier, no me da más que agradecerte esta conversación. La verdad es que siempre uno no termina de conocer personajes como tú. Yo te agradezco mucho esta conversación. Me decías, antes de entrar al aire, ¿estás harto de la política? Yo creo que esta gente, la gente de los partidos, está gastando demasiado dinero en promoción, se les da demasiado dinero, nos llenan de cantaletas bastante irritantes, ya no podemos salirse de este tema. Aparte, hay una polarización espantosa, ha habido una siembra de odio bastante pensada y bastante firme durante mucho tiempo. Se habla de que en este país estamos hartos. Pues sí, en este país, desde que lo conozco, estamos hartos de algunas cosas, pero también ha habido gente que se ha aprovechado de ese hartazgo para sembrar odio y para sembrar polarización. Y pues no, no me gusta, yo cada vez que es año de elecciones veo una mayor intolerancia y un mayor sentido sectario de la gente, que si no estás conmigo, estás contra mí. Yo creo que es estúpido, es estúpido porque aún estas personas que piensan completamente distinto de uno, yo estoy seguro que tenemos más puntos de contacto que puntos de divergencia. Por ejemplo, mira, en Twitter yo me encuentro que gente con la que tengo discusiones de política, afortunadamente, llegamos a un arreglo en el tema de los perros, porque son perreros, soy perrero. Digo, pues no podemos ser tan mala gente si nos gustan los perros, ¿no? Entonces no podemos andarnos linchando ni fusilando unos a otros. Estoy bastante harto de eso, de ese clima de linchamiento, de fusilamiento, de tienes que pensar como yo si no estás mal. No es cierto, yo no estoy de acuerdo con el pensamiento único. Así es. Eso ya lo vivimos. Antes de los años 80, pues vivimos una dictadura en toda la línea y nos hemos ido sacudiendo de eso y creo que hemos crecido como sociedad civil. Y bueno, tal vez soy muy optimista, pero me parece que ya no vamos a tolerar muchas cosas que toleramos en el pasado, ni vamos a tolerar que nos traten como niños, ni vamos a tener que esperar a un gobierno que nos arregle las cosas. Yo creo que tenemos que ponernos a trabajar y ellos tienen que ponernos a trabajar. Tienen que dejar un poquito el podio y agarrar más el escritorio. De acuerdo. Me quedo con esa conclusión. Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Ustedes, gracias. Continuamos. ¡Gracias!